El día viernes 29 de agosto, en un mar de pobladores de la provincia de Azcópec, se conllevó la presentación de la lista de candidatos del partido Alianza para el Progreso, en la cual encabeza como candidato a la alcaldía provincial el doctor Samuel Leiva López, más conocido en el Valle Chicama como el médico de los pobres, también participaron sus candidatos a regidores. Los candidatos a regidores expusieron las diferentes problemáticas que ajejan a nuestra provincia de Azcópec y dieron su énfasis en solucionar estos grandes problemas. ...de nuestra provincia de Azcópec. Qué gran satisfacción tengo de estar esta noche compartiendo el gran cambio en este gran mitin que realiza Alianza para el Progreso. Un partido que tiene la convicción de generar el gran cambio en nuestra provincia de Azcópec. ¡Aprete! 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 ¡A y un orgullo de representar el Partido de Alianza por Progreso y estar con ustedes y con toda la cantación de jóvenes. Es por ello que yo pido que este 5 de octubre marquen las 4A para así poder liderar el gran cambio. En primer lugar también quiero agradecer a nuestros amigos regidores, al doctor Samuel Eiva, a nuestro amigo Julio Miyamoto y a todos los representantes candidatos a los distritos por acompañarnos. También quiero decirles a todos que nosotros queremos esta oportunidad para este cambio porque ASCOPE está pidiendo a gritos de cambio, no es así. ¡Y es KPP! 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 Pero ojo señores, ese cambio está en sus manos porque ustedes son los que van a votar, porque ustedes son los que van a elegir ese cambio. ¿O no es así? ¡Queremos el cambio! ¡Queremos el cambio! ¡Queremos el cambio! Como prometo en trabajar por esta gran provincia, ya que otros partidos no lo han hecho, ahora yo les digo, no al contribuismo, no a las malas obras. Nosotros sí, nos comprometemos, a trabajar por esta digna provincia representando para la región vamos a trabajar juntos para que Azcobre surja como el león que siempre ha sido el león va a rugir de ahora en adelante en esta plaza para realizar la presentación de nuestra lista provincial y de todo el equipo que conformamos Alianza para el Progreso quienes contribuirán con trabajo y esfuerzo el gran cambio de toda nuestra provincia de Azcobre para ustedes escuchar que es lo que propone Alianza para el Progreso en una gestión provincial y Alianza para el Progreso tiene una propuesta y un plan de trabajo integral un plan que va de la mano con cada uno de ustedes y con cada uno de los sectores que necesitan que los gobiernos locales lleguen y ustedes dirán cómo puede hacer una gestión provincial una gestión que no solamente se revierta mayor énfasis lo puso el candidato a primer regidor el periodista Sandro Malca cuando anunció la auditoría interna y externa y también anunció sanciones para la Policía Nacional si no cumple sus funciones y pondrá de conocimiento a las inspectorías y también en el transporte enfatizó muchas cosas muy importantes amigos de ASCOPE nosotros como jóvenes como candidatos en esta provincia de ASCOPE no vamos a venir como siempre vienen los políticos a ustedes a prometer a prometer y seguir prometiendo nosotros de este grupo de candidatos elegidores a la provincia de ASCOPE venimos a comprometernos que ni bien el 5 de octubre entremos a esta municipalidad tenganlo por seguro que estaremos pidiendo la auditoría interna y externa a esta persona dicen amigo de ASCOPE muchos hablan amigo de ASCOPE en nuestro valle y chicas y le dicen ASCOPE tierra de león dormido puede que tenga razón pero hay que decirle al pueblo de ASCOPE que el león no está dormido el león está domado señores pero este 5 de octubre a las 6 de la tarde cuando se vea el triunfo del doctor Samuel Neiva el león volverá a huir muchas pero muchos abusos que cometen con mis amigos mototaxistas a diario les están cobrando tras cobrando tras cobrando vamos a ser los primeros amigos mototaxistas en ir al área de transporte y sancionar todos los procesos y concluidos dicen que los regidores provinciales no tienen la facultad de reformar comisiones y yo les digo que eso es falso ¿por qué? porque muchas autoridades que han pasado en esta municipalidad han hecho mucho abuso y discúlpenme señores de la policía nacional cuando nosotros el día 2 de enero entremos a este gobierno municipal provincial lo primero que vamos a hacer si estos señores de la policía nacional no cumplen con su función de defender de brindar seguridad vamos a denunciarlo la policía conocemos que hay mucha necesidad en este pueblo que por años y años ha venido postecado la juventud sucede las personas mayores están más avanzadas y alá y la copa sigue como está que tienen sus niños tienen sus hijos y que creo que queremos darles desarrollo para toda la juventud amigos de la copa solamente le pedimos una oportunidad una oportunidad que va a reivindicar la historia de todos los pueblos y tenganlo por seguro que nuestra lista de regidores provinciales en la cual tenemos una estrecha coordinación no vamos a dejar no vamos a permitir que nuestro alcalde si se está yendo por otro lado al tope lo enderezamos amigos amigos de al tope les pedimos una oportunidad a su enfrente enfrente tienen ustedes el gran cambio el desarrollo la idoneidad por eso yo les invito a marcar este 5 de octubre la 4A la 4A significa la admiración hacia ustedes la amistad hacia ustedes el amor hacia ustedes la edad que alianza por el progreso con la presentación del doctor Samuel Leiva López concluyó este importante mitin manifestando mejoras en salud seguridad transporte educación y cultura el doctor Samuel Leiva se comprometió por el gran cambio de todo el Valle Chicama como las copias sinceramente me encuentro muy contento con este marco este marco de gente que sinceramente me compromete veo en estos ojos una expectativa tremenda veo esa alegría tremenda y quiero dar gracias a Dios fuente de la justicia y de razón quiero dar gracias a los ascopanos con sus esfuerzos y sacrificios en la medicina nacional de los ríos comunes y los cirujanos mientras claro el mejor hospital del norte del Perú de salud social el armazón alisar alisar y se me cerró en el departamento fronterizo de Amazonas fronterizo con el Ecuador y fue preparado con médico para la guerra que está dando guerra a la pobreza de la provincia de la COPE y es que ha hecho el presidente del alcalde el presidente del regidor serpiente discurrayado de los agres de los tres centros de salud que trabaja 24 horas en la provincia soy el gestor de dos del centro de la provincia de Chacama donde dice la primera se saca que muestra el movimiento de salud y soy el gestor de la provincia de la COPE categoría 2-1 para toda la provincia de la COPE en vivo ¡PINTE! de los tres institutos que hay en la provincia de la COPE Paiján Chocope y ASCOPE soy co-gestor académico su primer jefe de departamento y co-gestor de la construcción y equipamiento del instituto de la Cienci de la Cienci de la Cienci que hoy día es llamado Instituto de Comercio Público Estatal ACOPE con más de 20 años viejo con la agua desagüe energía deteriorada no propósito de la Cienci participando en el presupuesto participativo regional y acá tengo mi credencial del año 2010 Samuel Alfonso San Ibarrox titular del proyecto de mejoramiento de los servicios de salud Rosa Sánchez de Santidá a mucha honra lo conseguimos y ahora en el hospital es patria de los unos y todos centros científicos Después de este concurso de administrativos, el hospital Anoria Puerta con 200 personas. El hospital El Espuerto de Florencia de Mora con 140 personas. El hospital Santa Isabel de Porvenir, 180 personas. ¿Nosotros cuántos somos ahorita en el hospital? Y es por eso que nosotros hacemos una multisuncionalidad. Me tratan igual como todos los hospitales. ¿Cuántos somos en el hospital en este momento? 45 personas. ¿Cuántos trabajos vamos a dar? Más de 200 puestos de trabajo para todos mis amigos profesionales y no profesionales de la provincia de Alcope. ¡Y el C.A.P.! 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 ¡Y el Hace labor en su casa, labor doméstica para los hijos de un poco. Tiene que dar un espacio de salud. Mi propuesta es un promotor de salud por cada sector. Y daré una propina a 300 dólares para que nos apoyen en la atención primaria. ¡Chinfefe! 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 ¡Chinfefe!